Entonces, cuando vino acá en marzo, dice 13, 14 mil puntos, que se tenía una tira ahí, ¿verdad? A mí me sorprendió eso, no era la tira, sino acá abajo un cajón anda así para llegar al micrófono. Dice entre 13 y 14 mil por ciento. Por eso tuvieron que devaluar el 118 por ciento, no es por eso, porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos cabalos. Caputo, caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Gracias, gracias por el favor, Mayanz. No, 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 bueno, digo, en el sentido de que... A mí me gusta... Gracias, Mayanz, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo... Bueno, está, está. No, bueno, digo nomás de que este tipo, la verdad, cree que es Gardel y le pera, y no es ni le pera, ni la pera, ni nada. Los otros son unos zorros terribles. Están haciendo una acomodación de dedos a terribles. Disculpe. Lo deo... ... Deo... Es decir... Es decir... аться.